Vamos a empezar con las pruebas del robot Vamos a prenderlo Aquí se va a prender La app Wi-Fi para que se conecte Vivo Cortado Ok Aquí ya Ya se conectó Media Bueno Eso es para grabar Tomar fotos Drive Ok, así se ve porque tiene un plástico en la cámara Porque no se le ha quitado de nuevo Si Vamos a proceder con No se le ha quitado 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 vamos a abrir y hacer la pinza vamos a subir y bajar a veces dar vuelta vamos a prender la luz vamos a apagar la luz prender apagar para atrás adelante vuelta vuelta al otro lado si pinza arriba abajo va a grabar ahí está grabando está grabando lo que se ve en frente va grabando lo que se ve en frente ok tiene varios efectos pues eso ya ya se los va a hacer y esto es el la hora de la fecha 1.25 ok ok entonces ya nomás lo que nos resta es que veas ahí está y aquí se va a ver lo grabado aquí se va a ver lo grabado así es lo que se grabó en la foto el video bueno así ya lo vas a ver tú en tu este ok si ok no yo no no